Aquí en galán, aquí el señor Sánchez, ya lo ven, viene acá con de botas y sombrero, obviamente, y nos va a cantar algo, créanme de verdad que les va a gustar y vamos a ganar, ¿verdad? No hombre, y no creen que viene de aquí, déjenme, se los presento y yo les saludo a Moisés. Buenas noches mi hija, soy Moisés Sánchez y vengo desde Pasadena, California. ¡Aplausos por favor! ¡Qué álbum! ¡Hay canales de ánimo, señoras y señores! Allá viene con su talento, tenemos a Dani, a Dani. Soy Dani Sánchez y vengo desde Pasadena. ¡Aplausos! ¡No crean que porque está chiquita, así como que canta muy bien! ¡No, me quedé sorprendida! Pues ellos son nuestros gallos, así que apoyarlos, no queremos ser la excepción, queremos el número uno y lo vamos a tener. Yo creo que sí, ¿no? Ya parece ver, parece ver que de qué lado ya como que están así como que estén blando, ¿verdad? ¡Ya no, ya 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 no. ¿Vamos a dar inicio de otra vez? ¿Damos inicio? ¿Listo? ¿Listo? Ok, señoras y señores, aquí nos presentamos. ¡Fuerte el aplauso! ¡Voy C. Sánchez! Buenas tardes, ¿cómo se encuentran toda esta gente? Puro México, hombre. Vamos a echarles esta cancioncita que hice más o menos. Después les guste. Hola, mi niña, sé que vienes tomada, escuché tu llegada, pero tus reproches no entran en mi cama. Sé que no quieres, que todo ha terminado, que yo no he valorado, no compro pa' todo graso olvidarlo. Somos como arena que no se despega puestos y mamando, que no se da como pa' que lluvia olvidarlo. Cuando nos despega puestos y mamando, que no se da como pa' que lluvia olvidarlo. Cuando nos despega puestos y mamando, que no se da como pa' que lluvia olvidarlo. Cuando nos despega puestos y mamando, que no se da como pa' que lluvia olvidarlo. ¡Fuerte el aplauso! 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 Sus emociones llenan mis emociones Un porcentaje de amores Un amor confuso rompe las pasiones Con un encuentro y se nos borra el pasado Mi tropiezo se va a dos Pero creo que es hora de empezar a amarnos Somos como arena que no se despega pues te sigo amando Se nos entra en la casa que lluvia a olvidarlo Cuando nos besamos, cuando nos tocamos todo su relajo Con la menuda que nos adoramos Solo que la fuerza, la fuerza Nos tiene trastornado Nos tiene trastornado Nos tiene trastornado ¡Buen buen aplauso señores y señores! ¡Qué barbaridad! Bueno, como ustedes escucharon ¡Arriba voy! Oye, que bárbaro Oye, definitivamente, definitivamente tienes talento Eso que, ¿en qué? Y bueno, después hablamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, fíjate, estamos criticando Atrás, por allá Dicen que vienen ¿Desde dónde me dijiste? Pasadena que me borra Ese sí, es amor al arte definitivamente Y qué bueno Tienes mucho talento Y bueno, lo más importante de todo esto Que quieren que ustedes se diviertan Y que apoyen O sea, queremos ir a Tanchito, ¿verdad? Exactamente, bueno Pues como se puede dar un buen Moisés tiene talento Y muchísimo talento Y así que Esperamos que voten por él Hay que Echar muchas ganas Moisés Yo sé que Tiene uno de los Tres elegidos Ah, no, eso ni lo dudes Aparte, claro Claro Lucharon por el Parálico, ¿verdad? Bueno, vienen más concursantes Ya mis compañeros Que se están preparando Gracias El siguiente participante Vamos a recibirlo Con un fuerte aplauso A la siguiente participante Para ti, si hay que mejorar Que nos explique